Y ahora play Si cuando se alejan Hay que ver porque se alejaron Mat C 75 kilos On the mat In the red singlet Ada Gonzales In the blue singlet From Canada Justina De Stasio Report to the mat 75 kilos Preparate para Colchon C Categoría 75 kilogramos Por Puerto Rico Ana González Lucina Renay De Stango Por Canadá On deck Mat C 55 kilos Venezuela On Mariano Valenzuela From Venezuela In the blue singlet From Brazil Camila Tristado On deck Mat C Para Colchon C Categoría 55 kilogramos Por lo rojo Por Venezuela Omaniel Billy Betman Por Con el Babila Gustavo Colón Cruz El John Seja Con el Co Eta Conor San Cris Mariano Omaniel ¡Viva! 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 No, 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 30 segundos. On deck, Matt C. 55 kilos, in the red singlet from Canada. Brittany Morgana LeFordoro, in the blue singlet from the USA, Sarah Hildebrandt. On deck, Matt C. Categoría 55, que logramos prepararse. Por Canadá, Brittany Morgana LeFordoro. Por el rojo, por Estados Unidos, Sarah Hildebrandt, color azul, para Colchose. Y si, si, si. Ahora, tiene la foto, vamos a ver. ¡Cero, vamos! ¡Si! ¡Cero! ¡Y si, si! ¡Cero, vamos! ¡Cero, vamos! Gracias por ver el video. B, Ecuador, Dominican Republic, 63 kilos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.